Cansado 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 Como palomas a mi alrededor las vi revolotear Aquel día noche yo fui el cazador y el amo del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las idioticé con solo una mirada Y que iba a ser me dejaba querer y seguí el anchogo Si bien después con las aras de un juez las miré de reogo Bailé con chicas que estaban bien que no me le ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo pero lena Ellas son los tres, estos son el bar, camarero y su whisky Haga el favor, quiero continuar aunque yo no estoy triste Quiero otra vez poder fabricar las más bellas ensueños Puedo pagar, un hombrero yo soy, otra copa y me marcho Bailé con chicas que estaban bien que no me ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Bailé con chicas que estaban bien que no me ponen mal Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal Bailé con chicas que estaban bien que no me ponen mal Bailé con chicas que estaban bien que no me ponen mal